Música 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 Me pillaré la defensa mágica, imagino en primer lugar Música Me voy a hacerle foco al Zonkui a la Sol Música Me voy a pegar flash toc anteriores ¿Cuálлам ten? ¿Cómo lo haces? ¡No haces mal! Esto op, op, op ¡Bienvenido, estas malas! Cuadppo como tu quieres pero estamos a todos a la vez tengo que llevarse aquí el rojo yo creo que estamos tardando más pero está gracioso vamos tranquilo, le pillo, le pillo flash hola, hola, tú me has rentado con todo, droga buena el fanboy que me ha pillado, tío tú me has pillado flash, marigón que va que tú tienes dos dashes, cabrón yo solo tengo uno, si lo gasto me quedo vendido vale, tres, que he pillado, tú el cerebro está muerto esto tiene no, me ha cortado el fanboy, tío, la última, tío, abrón estaban muertos todos, tú no lo he cortado como se ha muerto, se han cargado los niños, ¿no? me ha molado, me ha empezado esta partida, me gusta la dinámica no, voy a morir no tengo más nada para nada no, sí, sí, te vas, te vas, te vas bueno, va el cerbero, no sé llegar a la última ¡bua! ups bro ups me coge ya prescilencia yo lo primero luego me cojo no, me cojo recarga de ese la habilidad es cooldown estoy lejos, estoy llegando Ya No estás sabiendo Te la haría a Zonkui, perdón ¡Coma! ¡Corre, corre! ¡Ay, estoy se leí, dato! ¡Joder! ¡No, no pude hacer nada! ¡Radiar, Kip, man! ¡Ay, que me cargó a Zonkui! ¡Qué tuve que ha caído el cabrón, tí, algún golpe! ¡Pero mira, les he dejado todos! ¡Eso es una mofa, eh! ¡Vamos, no he tirado al chaval! ¡Mira, Sol! ¡Ay, Sol! ¡Si! ¡Kapa! ¡Pero ya se le da a Zonkui! ¡Ah, esto se le da a Zonkui! ¡Oh! ¡Como me la puso, eso! ¡Pero ya se le da a Zonkui! ¡The Zonkui está perigioso, cabrón, eh! ¡Es un poco pesado! ¡Uff! ¡Hostia, no muero! Salvar a la guarda de dedo No, porque, ven, tu cerebra ha fallado ¿No te has sido consciente de que lo hará la guarda de dedo? Gracias Madre mía Me han puesto fino Me motivan Mujer Que el que nos persigue se va a subir otra vez, ¿eh? Si alguno nos va a perseguirnos, se vuelve a subir, ¿eh? Me ha salido el rojo, aunque tampoco. ¡Dios! Ha flotado. Ahí está, no sé si esto iba a decir, está solo, no hay mucho que hacer ahí. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No! Se me ha escapado. ¡Oh, se lo carga, eh! ¡Joder, tronco! ¡Y a Fenrir! ¡Qué loco! Vale, vale, vale. Mata el rojo, tú. ¿Quieres todo loco para cooldown? Sí. Pero vamos a ayudar a la Tania, voy a ayudarla, a ver si pudo. Ahí está, joder. Espero que no... ¿Tú lo he vivido? Eso lo he vivido, sí. Tengo flash, ¿eh? ¡Qué buenas hostias, tío! A lo mejor antes, ¿eh? Mira cómo le quita a Cerbero 100 por golpe, básico, tío. Está Zonkuy de atrás reventando, tío. ¡Joder, qué pesado, tío! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Se tiraron dos flashs un poco malos ahora. Me voy a coger flash ahora Oh, qué puta, tío Joder, vete, 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 que está contra... ¡Madrid! ¡Joder, vete, vete, que está contra! Joder, chaval, tío Joder, que reventada 8-3 del Fenrir, ¿eh? Se está echando a nuestra costa, tío Uy Solo con la escencia tanqueamos tanto que la gente no se fija en los débiles, tío ¿No es el zonkui? ¿Está un poco pesado? Está zonkui en el cielo, ¿eh? Uy Dios, se ha explotado el Zeus, tío Dios, qué mamá chavalante Vamos, que me estaban pegando todos a la vez Cuidado, ¿eh? Chaval ¿Se matan? ¿Cómo te has escapado, chaval? ¿Cómo se va la última, tú? Cerbero Jajajajaja Jajajajaja Qué pena. Está guay, tú sigues pillando esto, tú. Si el final está temida que también es pesada, ¿sabes? Ya lo es. Cuidado, cuidado. ¿Quién eres? Eres tú, vete, vete, vete. ¿Cómo va a quitar el cerveza de encima, tío? Qué bofato. Ay, qué falso. Vamos a tener esto, Edu, tú y yo. Estoy yendo. No sé si llego, ¿eh? Dios, ¿cómo pueden tú? No, no, no se puede, no se puede. Mute mucho a la sol y... ¡Hola! Me voy a por Zeus, eres muy cabrón, tío. No puedo hacer nada, ¿eh? ¡Joder, tío! No está aquí jodiendo. ¿Cómo muere, tío? No he podido ir. ¿Cómo muere, tío? ¿Son cuy, macha? Sí, es duro, ¿eh, cabrón? Tienes antifilin ya, tío. Yo tengo, pero... Bueno, me hace falta más, sí. ¿No tienes, cabrón? Sí, coño, tengo la presidencia. No, no, no... Ah, estoy dando el cuero de otro equipo, ¿eh? No estoy en paz. Cuidado, capaz, porque... ¡Aj, ese cabrón! ¡Llega! No tienes, ahora de ahí que da cuenta, pues. Me han reventado, ¿eh? Nada, yo me tengo que pirar de aquí. No... ¿Qué puedes? Uff, no sé yo. Joder, justo se había quitado todo el tío de encima, macho. Me ha echado flash a alguien. Se da tranquilidad de mierda, tío. Uff, te vas a morir. No, no, no muere, no muere. Yo te he flipado. ¿Dónde vas? No, te lo he quitado, ¿verdad? Sí, ya, bueno. Es la que te llegará. Mierda. Vamos en dos direcciones, tú. Dios, es que hay unos dios ahí, tú pongo el odio para otro. Toma. Ahí va, ahí va. Cuidado ya, eh. Uy. No, 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 no. No he enterado de esta pastilla. No he enterado dónde está pastilla. Tom, cuidado con el pesa de... se avanzó, tío. Tiene que darle. Toma. Hostia. Hostia, estoy jodido, eh. No tengo que pilar. ...Te lo��itas poes meter por hablando. Fair enough charger. mailbox estocilidad. El mejor logical acuerdo que además va a ser amenazas. No muere, tío, pero ¿qué hace el pibe, tronco? ¿Qué dice, macho? Como acabo de salvar al Zeus, tío. Partida de movimientos, ¿eh? Hostia, te muerdes. No, 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 no. Estoy yendo, estoy yendo a cuenta. ¿Te pillas? No. Joder, no. Cuidado, cuidado, estamos rodeados, ¿eh? No, no, no. ¡Joder! ¡Qué joder! Demasiado todo lo que está pasando ahí, tío. Joder, chaval. Peña tú, ¿eh? No mueren, tío. ¿Por qué no te tanquea, tío? Voy a hacer esa, cabrón. Me acabas de quitar el top daño del Zeus, tío, pero yo iba yo. Ya, esto hace poco. Ya están mitigados. Estás jugando de lacas. A ver, me está dando los huevos, tío. ¿Qué es, tío? ¿Sabe lo que hace por ahí? Estaba vaqueando, pero como que ha cancelado. Sí, pero se hace de mí luego. Hace una pared encima, ¿sabes? Para pegarle contra la buena pared. Gracias por ponerme atrás de tus compañeros, tío. Vamos a pillar nada ahora, tú. Eh, eh, el gordo, el gordo. Lo metemos. Nos enteran. Estoy muerto, ¿eh? ¿Tú? Ah, vale. Aguanta. Dios. No tenía que pillar, ¿eh? Sí, sí. Me parece bien. Tú, eres ese Sankui, tío. Es más duro del puto Alto Llama, tío. Ese Felrir es el que tiene que hacer pillar a ese tío. Sí, más. ¡Retreat, retreat, 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 retreat! No problem. Está matando el Zons. Corre, que va a Zonkui por ti. ¡Ah! Dios. ¿Tienes teniendo el río? ¡El Zeug es muy pesado, tío! ¡Qué malísimo, tío! Pero me está matando a él, no se lo haré, ¿ah? No se lo haré. Me hacéis el río de la mano. 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 ¡Mía! ¡Mía! Y te lo ha llevado a tú la kill, tío. No puedo creer, tío Son cuyo me está tocando la polla, tío No puedo con él Ya por mí Le he ralentizado ya con un ataque básico ahí Está muerto, cabrón Buah, que muerto Estoy muy bueno en estos cabrones, ¿eh? Sí Carme, estoy aburrindo una de fecha Va a quitar ¿Cómo me ponen tú? No te ayuda, ¿eh? No, estoy muerto, tío Corre No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡Qué bofa, tío! No, pero es que si no llegas tú y no les pongo yo contra la pared Me matan, tío Está superfecto el timing Joder, chaval, qué jugada, tío Además que me he hecho una doble ahí al final Guardatela, tío En mi cámara no se ha visto una mierda Ha estado guapa, tío Llegaba hasta el flash y todo, tío Porque si no, no llegaba Hostia Estoy con el sol, tío No me quieren pegar, tío Dios, Dios ¡Dios! Me ha caído ahí, chaval Estamos pillando ahora Dios, feliz, está muerto ¡A piedra! ¡No, feliz, pa! No, flash ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué maldito! ¡Vaya, me ha comprado! Una posición de defensa, yo Buah, están aquí al lado, eh, duro, eh No tengo flash ni nada, tío Yo sí, tío No tengo flash ni nada, tío A ver a quién entrares Es mal gordo, pero no es mal más Tiene la fe, su hijo de puta, tío No, tío Pues siento el jaleo, chaval. Madre mía, tú la mecha de nuevo. Si es que... Entró, tío. Mi defensa es un buen ataque, tío. La mejor defensa es un buen ataque, tío. Madre mía. Te has sacado la polla, tú, ¿no? Joder, 14. El final. Joder, chaval. La jugada esa ha sido increíble, tío. ¿Habéis o no? Ay. ¿Qué daño? ¿Tú? 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 Gracias.